¿Usted defendió también el hambre del pueblo argentino? No, señor, por favor, intendente. Bueno, entonces usted no me puede decir a mí, con muchísimo respeto. Mire, 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 intendente, yo le puedo permitir cualquier cosa. Decirme gorila a mí no se lo voy a permitir. Porque a usted no le gustaría que yo le diga zurdito de mierda. ¿Fue elegido para traer médicos cubanos? ¿En serio? No, fui elegido para cubrir las necesidades de mi gente. ¿Por qué no lo hace con médicos argentinos? Cristina Kirchner, y si fue un pedido a Cristina Kirchner lo voy a seguir a muerte porque es mi líder. Para ir por más. Su líder es la jefa de la banda. Y el procesado ministro de salud... Usted no es respetuoso, usted no es respetuoso, la jefa de la banda no. Andate a la concha de tu hermana, Seumann. Mirá vos, mirá vos. Bueno.